La gente que estamos aquí, nos estamos viendo todos los días en todas las cosas. Eso quiere decir que tenemos mucho en común. Estamos en todos los movimientos que hagan falta, nos conocemos, estamos trabajando juntos. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con los negociados, trabajando con los desahucios, en todas las causas justas donde nos reunimos y donde cuando estamos hablando y compartiendo cosas no somos ni de un partido ni de otro, somos personas unidas por llevar algo en común y porque el común es el amor y el cariño que le tenemos a nuestra sociedad, a nuestra tierra, a la gente de nuestra tierra porque nuestra tierra es la gente, es el bienestar de la gente. Y entonces no tiene que sorprender que estemos aquí. Estamos y vamos a seguir estando y cada uno tiene sus cosas particulares, cada uno tiene su ADN. En primer lugar, bueno, exige hoy un día importante, un día histórico porque las que están fundamentalmente y los que están detrás mías pues van a ser historia, ¿no? Hoy representan, bueno, pues todo lo que se puede representar en la lucha histórica desde el punto de vista de la ecología. Nadie duda que Pepe Lario es uno de los referentes de todo lo que tiene que ver en nuestro país con el medio ambiente y con la defensa del medio ambiente. Manolo Monereo, todo lo que ha supuesto durante muchísimos años en la lucha de la clase obrera, en la teoría sobre las diferentes posiciones que ha tenido la izquierda, no solo en nuestro país, también en América Latina y en todas las partes del mundo. Antonia significa la lucha de la defensa de la educación pública, de lo público, de la igualdad entre el hombre y la mujer, del feminismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, toda esa unidad de todas esas luchas es hoy lo que representa la candidatura que estamos presentando aquí en este sitio emblemático. Y esta novedad lo que refleja es que el sentimiento de cambio es imparable, hay un momento histórico en este país, que es repetible quizás, y tiene que ver con que hemos sabido tener el olfato suficiente para proponer en clave de unidad lo que anhelaba la gente normal y corriente. Es una unidad que yo no diría que se circunscribe exclusivamente a la unidad de siglas, sino que es una clave de unidad dirigida a que la gente sea protagonista del cambio. Lo que hay es una complementariedad que recoge el bagaje, la experiencia, los sentimientos, las identidades de una mayoría social que hoy no se va a representar por los partidos del régimen, que se siente represaliado por las políticas que benefician a una élite a costa de la gran mayoría. Y en este caso nosotros salimos con el eje izquierda-derecha, pero también con el eje arriba-debajo, a defender los servicios públicos, a defender el empleo público, a defender los derechos sociales, laborales y democráticos, maltratados por los partidos que hasta ahora han gobernado en este país. En un contexto donde en 2017 se apunta como el contexto de nuevos recortes de la Unión Europea, aquí solo se puede elegir entre alternativa y continuismo. La alternativa no viene por parte de aquellos que hasta ahora han consentido las políticas de austeridad, de recortes y autoritarias contra la gente de los partidos del régimen. Esta convocatoria para mí es ilusionante, dado que vamos a dar respuesta al anhelo que representa muchos hombres y mujeres de nuestro país y de nuestra ciudad de Córdoba. Yo lo único que hago es una llamada a que no nos quedemos, que nadie se quede en su casa. Sabemos todos y todas que ir a votar es totalmente necesario y además en estos momentos imprescindible para que haya un cambio real en nuestro país. Vamos a hacer posible con esta nueva unión que España empiece y salga sobre todo de este nicho ya de tristeza que hay cuando nuestros jóvenes y nuestras mujeres y hombres tienen que salir de nuestro país a buscarse un trabajo. Nosotros queremos a nuestros jóvenes aquí en nuestro país dando rendimiento a todos esos esfuerzos de estudio que han hecho. Queremos darle esa respuesta a esta especie haciendo un país democrático donde para que una persona valga un voto, no como ocurre en estos momentos, donde la separación entre representantes y representados no exista. Un país con un nuevo modelo económico que tenemos está caduco. Los nuevos yacimientos de empleo ahora mismo están, por ejemplo, en la energía renovable, en la agricultura ecológica, en transporte sostenible, porque tienen mayor cantidad de empleo por unidad de producción. Creemos que este conglomerado de mujeres y hombres que hoy nos damos cita aquí, tenemos respuesta a eso. Como decía Einstein, no se pueden resolver las cosas haciendo siempre lo mismo. Y nosotras, y nosotros tenemos alternativas, y no solamente que tenemos alternativas, sino que son las únicas que realmente pueden transformar la situación del Estado español en profundidad. Es que la gente demandaba unidad y hay unidad. Todo lo que se puede unirse a unir, en todas partes. Y es la mayor unidad democrática y popular que se ha conseguido en nuestro país desde la transición. Vamos a una batalla política, a una batalla electoral, que creo que va a ser hermosa y preciosa, en la que va a haber dos proyectos. El proyecto del Partido Popular, que nos ha llevado a este desastre que vivimos, o el proyecto de la alternativa democrática, que defiende Unidos Podemos. Y yo creo que ahí está el partido, ahí está la Champions League, ahí está la Copa de Europa, ahí está todo. Ahí estamos, la esperanza de la gente, esperanzas racionales, esperanzas cocientes, esperanzas bien fundamentadas, y las políticas de siempre de derecha, que si ganan, lo primero que uno dice es que van a ajustar 20.000 euros, 20.000 millones de euros. Bueno, eso significa que alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo mismo que van a votar la derecha? Yo creo que hay un momento, hay un partido a dos, estamos en la fase final dos, quedamos dos, que tenemos dos proyectos alternativos de sociedad, de Estado, y yo diría que hasta de modo de ver las personas y su futuro.